hola chicos como estan? como estan? como estan amigos? buenas noches o buenos días según a la hora que vayan a ver el vídeo acá estamos con un nuevo tutorial de un programa muy bueno muy bueno que encontré que es este aquí fue mi vídeo download porque se me ocurrió hacer un tutorial sobre este programa muy fácil porque a tuvecatcher que nosotros lo usamos siempre no está funcionando gente no funciona tanto el que viene el que viene junto con este que es el music search que es muy bueno también muy bueno no funciona y por más que yo estaba investigando y bastante investigue en varios sitios páginas vídeos he visto que actualizándolo al programa funciona no funciona no funciona sigue 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 sin descargarte nada absolutamente nada por eso investigando por aquí y por allá encontré este un vídeo no la da que a mi gusto es una muy buena opción muy buena opción para descargar vídeos musical en mp3 en fin el link se lo voy a dejar en la descripción está acá está en formato rar lo descomprimen le va a quedar esto el programa instalado y como se usa es muy sencillo es muy fácil de usar abren el programa les va a quedar esto aquí está si ustedes se fijan la resolución está en mp4 y en mp3 listo la descargan y la ponen en la carpeta que ustedes quieran la colocan en la carpeta que ustedes les parezca van a ver que es este mismo vídeo está acá así lo pueden hacer es una buena opción ya que este rato de cacher no está funcionando y ojo que puede venir con algún virus si lo descargan por las dudas se los advierto en cambio este programa es un programa totalmente limpio fácil de instalar que pesa muy poco muy fácil de usar no tiene ninguna magia ninguna cosa extraña muy muy fácil de usar y muy muy interesante muy bueno me gustó mucho le agradezco mucho a un amigo que me pasó justamente este programa con el link con el link para yo poder hacer este vídeo de todas formas de todas formas si el programa no le funciona por distintos motivos que fuera que es difícil que pase pero puede pasar vamos a hacer esto solamente vamos a irnos a donde está la url del vídeo www.youtube.com quitamos quitamos desde el punto todo el resto dejamos solo youtube www.youtube.com y ponemos doble s ahí le damos enter y nos va a dirigir otra pestaña y ahí van a ver que es una opción alternativa para poder descargar algo también así se puede descargar también el vídeo en el formato que ustedes quieran acá está para que vean acá está el vídeo acá está el formato los distintos tipos de formato que lo quieren y ojo porque acá está también el programa para descargarlo pero no les recomiendo que lo descarguen porque es un programa de pago o sea hay que pagar para poder hacer las descargas hay que pagar en simples palabras tú lo descargas y te dice que tenés cero de cero este límites de descarga tenés que pagar para usarlo así que no lo descargas es el mismo problema pero no funciona en cambio este que está acá que les expliqué recién es un vídeo si funciona correctamente totalmente full 2018 full y no necesitan pagar absolutamente nada acá está la prueba solamente hacen la descarga y listo no tienen absolutamente ninguna competencia bueno este fue mi vídeo del día de hoy mi tutorial espero que les guste les dejo el enlace como siempre gracias gracias al amigo ya se lo agradezco suscriptor que me envió la solución fumi el archivo barrado para descargar este buen programa para videos mt3 mt3 bueno gente eso fue todo que les guste que lo disfruten y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces portase mal cuídense mucho bye bye no se olviden de suscribirse de darse una vuelta por el canal siempre porque siempre tenemos cosas interesantes hasta pronto y